Corrige la estructura, usando las manos localiza donde hay las sublustraciones, en esta parte hacemos un ajuste quiropráctico, va a escuchar el sonido para nada que se ha preocupado. ¿Ojido aquí? Respires, y afuera. ¿Escuchó? Sí, ok, respire, bien. Muy bien, boca arriba. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ush! ¡Ah! ¡Ush! En serio, solo así. Muy crunchy. En la cadera arriba, mirándome. De lado, hacia mí. Perfecto. De lado, very good. Ese pierna recta, esa pierna dobladita, esa recta. Repito, eso, brito. Bien. Un agoncito por aquí. Mucho, mucho. Respires. Y afuera. Otro lado. Un agoncito por aquí. Respire. Y afuera. Muy bien. ¿Lista? Cali. ¿Ya? A ver. ¿Comentarios? ¿Cómo fue? Fue muy satisfactorio. Soñaba con esas trackeadas. Gracias.